¡Eso sí que es otra onda! ¿Qué pedo, güey? Soy un santa bastante... ¿Qué pedo? Güey, ¿por qué me persigue la policía, güey? Soy Santa Claus, ¿por qué me persigue? ¡Ah, le puedo pegar, ojo! ¡Véngase, vámonos! ¡Hala, maquina! Este es tu ídolo, güey. ¿Qué pedo contigo, Santa, güey? Ni modo, güey. Hay que sobrevivir, no hay pedo. Güey, es Santa Claus. ¡Ah, mira, mira! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Ah, ya! Cártel de Santa. ¡Ojo! Güey, este juego lo voy a amar, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Ya, saquese, bro. Muy bien, ya tenemos nuevas armas, excelente. Este es básicamente un GTA de Santa Claus, güey. ¡Wow! Muy bien, bro, muy bien, mi estimado usuario. Tenemos una misión aquí, güey, pero me vale cagada, güey. Quiero hacer destrozos por la ciudad, güey. ¿Qué onda, crack? Oye, tenga tu Navidad, bro. ¡Ese güey! ¡Ah, la máquina! Güey, era un peatón. Viene aquí, güey. Y sacó su armota de la frega... Güey, ¿de dónde lo tiene? ¿Qué pedo? ¡Aquí se la verga, hombre! A mí no me ande haciendo nada, güey. Yo soy Santa Claus, güey. Este Santa Claus parece un duende. ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Ojo! ¿Y ella? ¿Qué pedo? ¿Eres tú de verdad? ¿El legendario Santa... Santa criminal? ¿O algo así? ¿Qué? Ok, me voy de aquí. Está bien, ok. Demasiado random, güey. Es neta. Demasiado random. No, 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 no. Güey, me va a bañar. Yo tuve. Sí, es lo que pienso que va a pasar, güey. ¡No! No, güey. Esto es... ¿Qué? Valiendo a pura fregada, güey. Valiendo a pura fregada. Vámonos, güey. ¡Coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Güey, no sé conducir, brothers. ¡No sé conducir! ¡Quítese del medio, poli! ¡No, güey! ¡Ya! No sé conducir, güey. ¡Wow! Me atropellaron, güey. Buena esa, cracks. ¿Algunos centímetros más tarde? Este es tu ídolo, bien, canijo. Porque el mío sí. Literalmente... ¡Ay, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cálmese, hombre! ¡Vámonos! ¡Para su casa! Oye, mi guacho. ¿Te gustaría ver un anuncio para aumentar tu estamina? ¡No! Bueno. ¿Quién? ¡Ey, güey! ¡Ale, es helicóptero! Podré derribarlo, güey. No creo, sí. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, güey! ¡Andale, bro! No va a durar mucho el anuncio. Solo una hora. ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Hala, maquina! ¡Sáquese de mí, hombre! ¿Puedo hacer explotar esto? Última oportunidad, mi guacho. O si no, la policía te va a afunar. ¡No! O sea, quiero ver... Que si quiero ver anuncios para incrementar mi estamina. ¡No, güey! Es suficiente tantos anuncios, güey. Dale a no y ya te jodiste. ¡No! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! Ya valió queso la Navidad, güey. ¿Ves? Te lo dije. ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Muy bien, güey. ¡Vámonos! ¡Para su casa, mi brother! A ver, güey. A ver, a ver, a ver. ¡Vámonos! ¡Unos momentos después! ¡Eh! ¡Déjenme, güey! Tengo que ir a salvar la Navidad. ¡Chin! ¡Suélteme, güey! ¡Mira de voladas! ¡Llegaron todos, güey! ¡Es que me estaban jodiendo! Mira, ese güey tiene cara de que se portó mal, güey. Mira, mira. Está llamando con alguien, güey. ¿Con quién estás llamando, güey? ¿Con quién estás llamando, eh? No engañas a tu novia, güey. Si era una chica, güey. ¿Para qué le andas hablando si tenías novia, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, güey? Mira, mira, mira. Ahí va, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. La conducción está muy bien, eh. Yo pensé que iba a estar muy objetilla, pero no está bien. Alcánseme si pueden, perros. Necesito ir a salvar la Navidad. Mira, ahí hay algo rojo. No sé qué es. ¡Ay, güey! Espérate. Déjame ir por ese algo rojo, güey. Espérame, espérame. Espérate. ¡Wow! ¿Qué pasó, güey? Ni siquiera lo toqué, eh. Pero bueno, ahora sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué pin... ¡Ay, hombre! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso de ahí? Espérame. Antes de salirme de este juego e irme a otro. ¿Qué es esto? ¿Es un vato disfrazado de soda? Tengo ganas de matarlo. No sé por qué, güey. Listo. Creo que soy una chica anime. Si no mal me equivoco. ¿Pero por qué, brother? ¿Qué es esto? ¿Hay que recoger regalos? Y sí. Ojo, hay que recoger regalos. Gracias. Falta uno. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué fácil, bro. Y... Ya, misión cumplida. Oh, yeah, baby. ¿Qué es eso? Siguiente nivel, pues. ¿Listo? La verdad, no. La verdad, ahora son siete. Ahora me la pones difícil. No estoy preparado para recoger siete regalos. Es bien difícil, güey. Wow, dificilísimo, güey. No tienes una idea de cuánto me cuesta hacer esto, eh. O sea, de que este juego es injugable, eh. Es que es ese, güey. ¿Qué es eso? Es un marciano. Marcianos navideños. Dios, qué pedo, eh. Tú, güey. ¿Qué? ¿Qué se lo aventé? Lo maté. Ese güey también hay que matarlo. Es un alien de la Navidad, güey. Quiere destruir la Navidad, güey. Por Crash Neville, la perro. ¿Qué es eso? ¿Sobre hielo? ¡Sí! Así es. Hasta la próxima. ¡Ándele! ¡Ah, no! Pero lo tapó mi cámara. ¡Uy! Quería ver que ustedes vieran cómo se mataba este güey. Pero bueno. Ya que... ¡Oh, yeah, baby! ¡Ah, ya ahora son 15! No, ya, güey. Ya, este juego es injugable. Este juego es injugable. Luego todo me pone más marcianos, güey. ¿Cómo le hago yo, güey? Marcianos también cagados. ¡De frente, de frente! ¡Vámonos! Joderle la vida a los marcianos es mi pasión, güey. A huevo. Este imbécil, güey. A ver, güey. Deja el regalo, güey. Deja el regalo de los niños, hombre. ¡Ah, los atrapo! A ver, ¿y esto? Así me los funo, güey. A huevo. El tiempo se acabó. ¡No! No, ya no lo voy a jugar, güey. No, ya vamos a jugar otro juego, ya. A ver, se llama Christmas Feeling Santa. Ok. El señor, güey. No me río de los niños, güey. Me ríe del señor. ¿Cómo bailaba? Páguenle algo a ese, güey. Un curso de bailes, güey. Porque la neta, lo necesita, güey. Lo necesita. No voy a escuchar el juego. Me vale caca, güey. No voy a escuchar el juego. Paseíto. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Ah, qué bonito paseíto, brother. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay que cruzar tal cosa. ¿Qué tal si los atropello, güey? A ver, ¿puedo o no? ¿No puedo? Sí puedo. No, no puedo, güey. Guau. Espérate. A ver, hay que quedarnos aquí. Espérate. Hay que quedarnos aquí. Hay que quedarnos aquí. Espérate. ¡Ah! Lo teníamos que entregar. ¡Ojo! Qué bonito. ¿Qué le pasa al caballo, güey? ¿Qué pedo? Paseo animal. Llegar a destino. Ajá. Ok. A ver. Entramos aquí. Todavía ni sé, güey. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Eso me gusta. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Derecho, bro. Derecho. Vámonos. Ay, no, manches. ¿Quién sabe dónde me estoy yendo, güey? Pero quiero buggear a los juegos. No sé. Me da mucha gracia. Me hace bastante gracia buggear los juegos, güey. Como no tiene una idea. Ándale. Así más o menos, güey. Así más o menos. Tiene pura canción de copyright, güey. Ya le voy a quitar, güey. Ya. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Jodí. Jodí el juego. Lo jodí. Estos fueron ya los tres juegos de navidad en este video bastante random. Y todos se murieron. Fin. Chau.